¿Historia de pillones minuto? ¡Venga! Todo comenzó un día soleado del siglo XIX cuando este tipo, Jean Juanico, se pira a Dupes a fabricar molinillos de café. Al poco de Mori, se empezaría a fabricar molinillos a lo grande en sus cratés, o como se diga. Tuvo estos dos hijos, Jean Juanico Pedro y Juanico Jorge. El menor Juanico Pedro se metió a hacer ropa a lo loco para los soldados de Napoleón. Pedrico Junio y Federico, hijos de Juanico Pedro, transformaron el molino de sus cratés en una fundición de 1810. En el 32, Juanico Pedro y este tío se unieron y crearon una asociación con la que comenzarían a fabricar hojas de sierra y como le estaba yendo de lujo, construyeron una segunda fábrica en el 33. La familia Peugeot también fabricó pimenteros, saleros y herramientas de alta calidad. ¿Y por qué un león? Porque como eran sus herramientas, poderosas, robustas y ágiles. Y así en el 85, cuando Armand Peugeot, nieto de Juanico Pedro y Junio, se interesa por la bicicleta, junto a su primo Eugenio. Luego se fija en los automóviles y se separa de su primo fundando PSAA. Finalmente, en el 89, se lanza por los automóviles y fabrica el primer Peugeot, que era de vapor. Al siguiente año, en colaboración con Daimler, introdujo el motor de combustible interna en el T-P2 y un año más tarde, obtiene la patente y comienza a fabricar sus propios motores, construyendo el tercer aviso de su modelo. En el 9010, se fusionó con la empresa de Eugenio y seguirán fabricando de generación en generación hasta el día de hoy. Y así es como se creó Peugeot. ¡Hasta la siguiente historia! ¡Chao!